¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío, qué buena era Coconute! Y a Suki también, en fin. Que todas las discusiones de este capítulo fueron mal entendidas por la pobre Coconute que no entendió muy bien. Pensaba que estaba cabreada a Suki y nada. Es que, en verdad, se ha protegido a su Oni-chan. Digo, a su hermanita. Ya, es que me liaba con las palabras. En fin, como decía, competir entre ellas no iba a ser la mejor idea. Aunque bueno. La pelea de momos que hubo entre momito y cerecita, pues fue... Me refiero a del puti, por eso lo digo. Fue increíble. Después, el combate de Chocolat fue increíble contra Asuki. Luego, Coconute. Buenas estrategias. Luego, Mable contra Suki. También, buena estrategia de Mable. Es una genia. Y nada. Coconute se quedó dormida en la tercera o cuarta ronda. Se quedó frita. Pero, en fin. Pues nada. Fue muy bonito el capítulo. Al final se llevaron bien y nada. Se arregló todo. ¿Y qué más? He decidido este capítulo. No me acuerdo nada más. Que yo diga, ostia, qué importante. No, por si te la llamé. Tomé una foto de Chocolat. Perdón, de Vanila. Perdón, que fue increíble. No encontré Chocolat, por desgracia. Pero Vanila, sí. Yo no sé en cómo se enredó ella, sí. Pues de Chocolat. Me recuerda, como he dicho varias veces, a mi querida Miku de... Miku Kaed. Miku Kaed. ¿Kaed era? Miku. Miku. Maca no, no. Mico Maca no, no, coño. No me jodáis con la puta sonda de... Makawa. Me cagla, ostia, siempre se me olvida el nombre. Siempre se me olvida el nombre, macho. Es que soy sobrenormal. Me recuerda a mi Miku. Chocolat me recuerda a Miku. Ya lo he dicho varias veces, seguramente. Pero es que me recuerda a Miku. Así. Como detalle. Y cinnamon siempre se moja. Es que me cae en la ostia. La pobre se moja a chorrazos. En fin. Maldita pervertida. En fin. Capitón número 7. Gatos contestador automático. Bueno. Máquinas contestadoras para gatos. La granja. Chocolate. Y Vanila. Y cacao se quedan en casa con Minasuki en casa. Sin embargo. El tifón no regresó a la temporada de lluvias. Por lo que decidimos pasar tiempo con los gatos solos. Mientras tanto. Vanila. Comenzó con toda una historia especial. Yay. Voy. Vale. Esta imagen se repite dos veces. Con lo cual. Gracias. Bueno. Aquí usamos a Vanila y a Chocolat en el bosque. Bueno. Sí. En el bosque. Básicamente. Caminando. Que vemos aquí al dueño. Comiendo. O no sé qué es eso. Móvil. No. No son un móvil. Es una caja. Está estapando algo. A lo mejor es comida. Parece que esta es la historia que está contando Vanila. Puede ser. Hayos a Mapple y a Cocoa. Qué mona. Mi hija. Qué mona mi hija de Cocoa. En fin. Veremos. Ese parece ser. Una típica aventura. Al campo. A ver. Qué sucede. Y bueno. La imagen. Que os dejo. Es esta. Muy interesante. La verdad. Muy interesante. De Asuki y Chocolat. Os ha gustado. Hay perros. Es que. Madre. No. Lo dejo más tiempo. Para que os lo gocéis. ¿Vale? Para que lo gocéis. Eso fue lo que fue la primera. Esa. Valentín. Nice. Es que no. No tengo más palabras. Nice. Esto lo pones en el erogue. Y se convierte. En uff. Cremita. Parece otra cosa esto. Yo se lo digo. Eso parece otra cosa. Y que se la están metiendo. Otra cosa. Así que. Imaginaos. Vale. Disfrutad. Cosimo. ¿Por qué? ¿Puedo cantar el día? ¿Puedo cantar el día? Yo creo que el día de la noche de mi y la Chocolat y la Chocolat. Lo dejo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Hm! 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 Y aquí se encuentra con un espíritu, con el cual tiene dos hachas, una de oro y otra de plata. Tengo que encontrar la chocola para reunirme con el maestro, bueno, con el Koji, básicamente. ¿Has dicho eso? Está mirando las imágenes. Y la cara de... de Cinamon lo dice todo. O sea, la cara de Cinamon ya lo dice todo. Me siento, me siento. Es lo mejor del mundo. Yo, yo quiero. Esto es genial. No, me voy a mojar. Sí, me voy a mojar. Es increíble. Así que... que aproveche. Maldito Cinamon. Es una perdida. Tira a nivel Dios. Dios mío, es Inamon... Hay un inglés aquí. Pues ya te imaginarás el que será. Los comentarios me sorprenden. Todo esto me interesa. O no, 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 no. No me interesa. O sea, queda algo... un MV que habían... un AMV, perdón, que habían hecho, pero no. En fin. Así que, pues, nada más. Como ya sabéis, esto es la música y todo. Que no quiero que me copie, así que nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Amai hitaまり no kaori.